Los farmacéuticos, microbiólogos, médicos y personal de salud alzan la voz para pedirle a la población que tomar antibióticos cuando no son necesarios, generará futuras infecciones con resistencia antimicrobiana. Esta es la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos. De acuerdo con el doctor Adrián Fallas, especialista en bacteriología del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, se presentan comúnmente dos problemas, la automedicación y la presión del paciente para recibir un medicamento. Esta semana se celebra a nivel mundial la racionalización de los antimicrobianos. Los antimicrobianos serían los antibióticos y todos aquellos medicamentos que se utilizan para combatir las infecciones por bacterias, hongos, virus y parásitos, básicamente. Y lo que se busca es concientizar tanto a los sistemas de salud como a la población en general sobre la importancia del uso racional de esos medicamentos, de utilizarlos específicamente cuando son indicados por profesionales en salud y seguir al pie de la letra los esquemas terapéuticos, ¿verdad? Bueno, a veces lo que pasa Adrián es que mucha gente toma a veces el medicamento sin tener la receta propiamente de un médico que lo haya evaluado, ¿verdad? Sí, ese es el gran problema y con lo que se lucha día con día también a nivel privado y a nivel de farmacias en el ámbito privado, ¿verdad? Pero es más que todo por una presión del propio paciente, ¿verdad? Que busca activamente los antibióticos. El funcionario dijo que la persona busca un antibiótico siempre y en muchas ocasiones, sin realizarse los exámenes correspondientes para saber si lo necesita tomar o no. Tenemos esa costumbre de querer un antibiótico en todo momento y lo que se busca es que esos antibióticos que consumimos sean específicamente cuando el médico los indica y en el momento que los indica, porque no necesariamente todas las infecciones las vamos a cubrir con antibióticos y principalmente lo que se hace el llamado esta semana es que actualmente la resistencia a los antibióticos va en aumento debido a múltiples factores, a la propia naturaleza de las bacterias y a que en toda esta ola de pandemia se ha aumentado el uso de los antibióticos, entonces ha llevado a mayores tasas de resistencia. Por lo tanto ahora más que siempre es necesidad hacer el llamado a utilizarlos verdaderamente cuando sea necesario, porque si los utilizamos de manera indiscriminada llega el momento donde no vamos a tener opciones para tratar las infecciones comunes. El mayor problema es la resistencia a las bacterias a los medicamentos. Las infecciones se presentan siempre, lo que tenemos ahora son perfiles de resistencia en las bacterias que antes no se tenían y principalmente en el contexto de COVID, los pacientes como están internados y tienen necesidad de múltiples antibióticos para tratar infecciones secundarias al procedimiento, a la propia atención de COVID, ha llevado a que aumenten las bacterias con resistencia dentro del hospital, entonces esas bacterias se diseminan tanto en el ambiente hospitalario como a nivel externo cuando el paciente egresa, entonces eso es lo que nos enfrentamos en la actualidad, a que esas bacterias que han adquirido resistencia poco a poco se van presentando tanto a nivel interno como en el ambiente externo, desde un paciente de consulta externa, desde una simple infección urinaria donde van apareciendo microorganismos donde antes todos eran sensibles y ahora tenemos resistencias que no deberían presentarse. Con la pandemia afirma que se ha dado mucho el consumo de antibióticos. No necesariamente todo se debe a la automedicación, sino que actualmente la gran cantidad de resistencias que se dan a raíz de la propia pandemia, a raíz de que los microorganismos poco a poco van perdiendo la sensibilidad a los antibióticos, lleva a que propiamente las bacterias se vuelven más resistentes. No es tanto la automedicación, sino el llamado es que cuando el medicamento verdaderamente sea indicado, ahí es donde lo debemos usar, antes no, porque estaríamos contribuyendo por otra parte a que sí se dé esa resistencia. Así que sigan las recomendaciones de los especialistas y solo si el médico le envía la referencia puede tomar el antibiótico, de lo contrario es mejor que no lo haga para evitar problemas futuros.